La niña extraño y la arella poda, pero se engoja de seminte Por causas de inocente, ayuno hay curasal Mi mora en dejea, que callare y beba Aucerare y por avea, aca no a mi sida de mi Aigua a la mojare, que ta inia yo a boca Aucuende a yo a pensar, a topado y no le iba Por quien me quere o iba o mar, se me va a ser muy Pero se engoja rota, co a veces año mi Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Aucuende a yo a la mojare, que ta inia yo a la mojare Con ella hay pie 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 Música 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 Pasé por todos los años, año y año y año en mi vida Tranquila será tu vida, entre las joyas brillantes y el secado diamante Tenemos a Pucuete, acepto beta jaite, buscándote a doce calma Y sepa que des el alma, año y año y año en mi vida Y sepa que des el alma, año y año en mi vida Y si te lea algún día, la despiadada condena Esa pesada cadena, le pico a seca preté Le mando a que ande, de tu dicha ya perdida Si se me estrella querida, año y año y año en mi vida Si se me estrella querida, año y año en mi vida Adiós florcita dolorosa, de mi leal fecundo Quien sabe pa' en este mundo, ya que sabe doña Ander Ajay, cobera, moce, bendecida tu vivir Y te diré al morir, año y año y año en mi vida Y te diré al morir, año y año en mi vida Y te diré al morir, año y año en mi vida La verdad es el mayor motivo, amor compartido A despreciarse Prefeita y por haber con tu elegido El más preferido, ha de ser aquel Apresentante verse, lo hace el retiro Supinando a mí, ojai, te diré más Música 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 Música